Llegué el año pasado y hicimos un año a nivel futbolístico bueno porque ascendimos y la verdad es que no me ha dado la idea de irme ahora mismo de aquí. Tengo a mi mujer y a mi hijo que han nacido hace cuatro meses y la verdad es que para mí pues eso es lo más grande que tengo ahora mismo y también los amigos que he hecho aquí que me están ayudando muchísimo, me ayudaron muchísimo el año pasado con la pérdida de mi madre y estoy muy a gusto. Este año ha empezado muy bien y espero que las cosas sigan así porque la verdad es que la gente se lo merece, sobre todo la afición que hay aquí. Ahora mismo llevo cinco goles, estoy jugando muy bien y ya te digo yo nunca he sido goleador, este año por suerte llevo cinco goles que quieras o no pues cinco goles en segunda a estas alturas es mucho. Si consigo este ritmo pues puedo terminar con 12 o 13 goles a final de liga y y si el equipo, si el equipo asciende pues sería lo mejor para mí y para el equipo, claro. Cuéntanos un poco por qué Dani Benítez, si tu nombre compresa es Dani González. Pues eso me lo puse el año pasado, bueno hace ya dos años, dos temporadas por el tema de mi madre porque estaba pasando por el cáncer y quise darle un apoyo, como estaba afuera no podía estar con ella día a día pues quise dar un apoyo y cada vez que leyera algo de mí y eso pues que sintiera más más arropado por mí. La verdad es que la echo mucho de menos y me acuerdo siempre de ella y creo que ella está conmigo y me da suerte para los partidos. Es meter un gol y simplemente pues hacer así con los dedos y marcar al cielo, ¿no? Que creo que se acuerda mucho de mí y ella me ve. Me gusta mucho apostar por la gente joven que han tenido algún paro en su carrera y quizás fue el tema de Dani y ahora yo creo que está en su momento de esplendor, tiene una mujer a su lado, tiene un niño que le da mucha vida y bueno, yo creo que ahora mismo está en su madurez, quiere realmente ser jugador de fútbol profesional y yo creo que aquí lo está consiguiendo. Le ha encontrado cariño, ha encontrado gente que le ha apretado para que mejore deportivamente, pero al mismo tiempo él ha demostrado que puede ser un jugador para jugar en primera, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos con él, está sentado en la ciudad y está dando mucha granada. El jugador que en todos los sentidos ha mejorado muchísimo, ¿no? Por lo menos desde que yo le conozco. Una persona además que hay que conocerlo como ser humano, una persona entrañable porque yo pienso que los jugadores cuando lo progresan y cuando consiguen cosas es que dentro siempre hay, a nivel personal, pues algo grande, ¿no? Yo creo que es un jugador de alto standing, de alto nivel, es un jugador de top, ¿no? Y solamente él tiene que trabajar con humildad y tener la cabeza sentada porque eso es lo que lleva a la gente a ser grandes futbolistas y a poder de alguna manera, pues, sacar todo lo que tiene bueno, ¿no? Yo creo que tiene una zurda de oro, ¿no? Digamos, porque es rápido, tiene un buen golpeo, así están los compañeros y, bueno, el año pasado a lo mejor le costaba un poco más el tema de defender, de ayudar al lateral, pero este año encima está haciendo eso, ¿no? Que es completísimo. O sea, ahora mismo yo creo que Dani está a un nivel por encima de todos nosotros, ¿no? Ojalá pudiera subir el Granada a la primera división y Dani se quedara aquí, ¿no? Pero yo creo que va a ser complicado, como Dani siga con esta trayectoria, vendrán equipos apostando fuerte por él, seguro. Bueno, creo que es un tipo que hace vestuario, alegre, ¿no? Que siempre está de broma. Creo que es buen amigo de sus amigos, que es muy generoso y, bueno, creo que en términos generales, creo que es muy buena persona. Sus virtudes, pues bueno, creo que cualquiera que haya podido venir aquí algún día a los Cármenes, pues la ha visto, ¿no? Tiene muchísima velocidad, muchísimos desbordes, tiene un golpeo de balón buenísimo y aparte, pues bueno, tiene gol, como está demostrando este año. Ahora me habéis conocido un poco como futbolista y ahora me vais a conocer un poquito más como persona y vamos a pasar un poquito a ver lo que suelo hacer durante el día. Puedes sonar bastante raro, ¿no? Para mucha gente, pero la verdad es que desde que murió mi madre, pues venir aquí me da tranquilidad y puedo pensar, puedo estar tranquilo. O antes de los partidos, normalmente jugando a las cinco, pues como y suelo venir aquí antes de ir a los Cármenes, ¿no? Parece que, no sé, como si saliera nuevo de aquí y tal vez sea por, no sé, por los pensamientos que tengo aquí o no sé por qué será, pero me gusta. Yo entiendo a los aficionados que quieran que sus jugadores sean los mejores y que den lo mejor, pero también tienes que entender que nosotros, aparte de ser jugadores de fútbol, tenemos una vida personal y todo nos puede afectar lo mismo que a ellos. Tenía ganas de entrenar, estaba apático y yo creo que en ese momento era lógico porque perder a tu madre tan joven y fuera de casa, también estaba esperando un niño y que no lo iba a ver, eso pues al final... ¡Gracias!